Atrás quedó la calma Atrás quedaron las sonrisas ¿Cómo pude en tan poco tiempo amarte tanto? ¿Cómo pude en tan poco tiempo perderte para siempre? Vuelvo de nuevo a las frías y encharcadas entrañas De mi dolor Una vez más Esperándome sin prisa alguna Una vez más Soy el ángel caído que vuelve a su lugar ¡Suscríbete al canal! Yo soy la tenue brisa Que aguarda tras tu ventana El viento a media tarde Que acaricia tu piel Soy la voz que guía tus sueños La última llamada Se abre otra vez el jardín de donde vengo Lejándome a ti Una vez más Aguardándome sin prisa alguna Una vez más Una vez más Siento te va 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 En el lago del olvido Guardaré mi último aliento Y guardaré mi último suspiro Hoy regresaré Siento te va 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 Siento te va